Y la ministra de salud, Ana Orellana Vendek, aseguró que el país no atraviesa la misma situación que los otros países de la región con respecto al dengue. Ella reiteró que se está trabajando para prevenir la enfermedad y estudiando los casos sospechosos en todos los hospitales. La gente no ha entendido que nos tiene que colaborar un poquito más en el tema de la eliminación de los criaderos. Ese es nuestro problema. Tenemos que decirles que la campaña que se hizo, la semana de eliminación de criaderos de Zancudo, logramos llevar municipios que estaban en semáforo amarillo, en alerta amarilla, lo logramos pasar a riesgo verde, o sea que es lo que normalmente nosotros esperamos que son menos del 4% de índice larvario. Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, durante este año se registran 7.642 casos sospechosos, dos muertes confirmadas y nueve bajo investigación.